Frenadeso Noticias Hacemos una advertencia al Gobierno Nacional por el incumplimiento de los acuerdos y de la Mesa del Diálogo, así como una serie de elementos que están perjudicando la paz social, entre ellos el rechazo también al contrato minero. La Alianza Pueblo Unido por la Vida se moviliza este 1 de julio frente a la Asamblea Nacional en una acción de denuncia y advertencia frente a los incumplimientos de los acuerdos de la Mesa del Diálogo y en rechazo al contrato minero. Hace más de un año se constituyó la Alianza Pueblo Unido por la Vida en un esfuerzo unitario de diversas organizaciones del movimiento sindical, social y popular, advirtiendo sobre la difícil situación que enfrenta la población panameña debido al incremento en el costo de vida y el abuso y especulación del sector empresarial en el precio de los alimentos, medicamentos y combustible. A pesar de los acuerdos en la Mesa, única del diálogo de Pernomé, la situación que enfrentan hoy los sectores más desfavorecidos sigue siendo igual o peor que hace un año. Mientras que el Gobierno Nacional de manera irresponsable se desentiende de los graves problemas de la Caja de Seguro Social tras el fracaso del amañado diálogo convocado por el director Enrique Lau. De igual manera, la Alianza Pueblo Unido por la Vida expresa su rechazo al entreguista contrato minero que otorga amplios derechos a la multinacional minera, expone a la población a riesgos ambientales y lesiona profundamente la soberanía nacional. Todo el mundo sabe que cuando llega al supermercado eso está volando por las nubas y este pueblo no aguanta más un aumento más de artículos en la canasta básica. En el tema de la luz, está volando el tema de la luz y no hay justificación para que se le suba tanto la luz a la población panameña. Y qué decir de los subsidios que se habían obtenido en julio del año pasado en el tema de la huelga. Todo subsidio de combustible prácticamente ha sido tirado por el piso. El tema del diésel se ha eliminado, el tema de la gasolina en el 95, es decir, todo el esfuerzo que ha hecho una población en volcarse el año pasado en una gran huelga solicitándole al gobierno nacional que representa a una población panameña que mejore las condiciones humanas de la población han quedado en el olvido. Queremos hacer mucho hincapié en la pérdida del poder adquisitivo del panameño. A eso aunado a la situación que se da frente al tema de los intereses preferenciales donde la población panameña se va a ver abocada a vivir en espacios reducidos, producto de que ya no va a tener capacidad para poder vivir en una vivienda digna. Queremos recalcar eso porque este gobierno se ha enfocado en acabar con el poder de los trabajadores y en ese sentido nosotros queremos denunciar que la población panameña debe comenzar a organizarse para poder luchar por sus intereses. El pueblo está cansado, ya se ha mencionado aquí, de las necesidades. Solo cuando se menciona el instituto oncológico, el cual se le retira a partida para dedicarla supuestamente a la descentralización o evitar que el pueblo necesitado, en este caso personas con enfermedades terminales, tengan acceso a la salud, es una discriminación a la salud. viola la constitución. La verdad que este gobierno está jugando con fuego, lo hemos dicho, pasó hace un año una explosión social producto de las necesidades. Y ocurrió lo que sabemos que hace un año, que es una gesta que marca en el movimiento social y popular panameño un momento histórico de alzamiento espontáneo y organizado de la población y estamos a las puertas de que eso vuelva a ocurrir. Y va a ser responsabilidad nuevamente del gobierno de Nito Cortizo, que lo vamos a ver el primero de julio, diciendo un montón de mentiras y diciendo que eso no está ocurriendo cuando nosotros lo estamos viviendo. Entonces nosotros llamamos a que en función de la enseñanza de toda esta experiencia, la población esté alerta de lo que va a ocurrir el primero de julio, porque va a haber posiblemente y con toda seguridad, más que posibilidad es una seguridad, de una burla o un intento de burla a la conciencia y a la forma de pensar de la población. Está ocurriendo, están reprimiendo a nuestros hermanos en Bocaltoro, están acabando con la esperanza de vida en muchas partes de la población y esto obviamente va a terminar. Y el pueblo, por derecho propio, tiene que hacerse justicia. Nadie lo va a poder impedir y no porque nosotros estemos llamando a lo que ellos llaman a subvertir el orden. Esa es su espada cuando se defienden de sus actos criminales para tratar de justificar la represión y justificar el hecho que no tienen como gobierno la voluntad de resolver los problemas de la población. El primero de julio es una fecha importante y el mes de julio es un mes importante que marca un hito en el desarrollo de las luchas sociales de este país. Frenadeso Noticias